El presente video tiene como finalidad mostrarles una función que usaremos para calcular la edad de acuerdo a la fecha de nacimiento. Antes que nada quiero mostrarles lo que significa la función. La función dayDif devuelve la diferencia entre dos valores de fecha en función del intervalo especificado. Su sintaxis es el siguiente. El intervalo en este caso puede ser el día, el mes o el año. La fecha 1 que es la fecha de donde se va a hacer la consulta, en este caso el campo de la base de datos y la fecha 2 que corresponde a la fecha actual. Permítame in, quito esto y me voy para la hoja de empleados. En la hoja de empleados tenemos lo siguiente. El nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. En la misma se registra la fecha de nacimiento de cada uno de los registros, en este caso de los empleados. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para poder saber la edad según la fecha de nacimiento, lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia entre la fecha actual, la fecha de hoy, respecto a la fecha de nacimiento. Entonces para poder hacer eso, vamos a ir a la hoja de reporte, programador, visual basic. Como pueden ver tenemos lo siguiente, un módulo, un procedimiento sub para conectarnos, otro procedimiento sub para desconectarnos, un procedimiento sub para abrir el objeto record set y el último que es para cerrar el objeto record set. Ok, por supuesto ya saben que disponemos de las variables que empleamos en todos nuestros ejemplos. Y por último, el módulo de procedimiento, en el cual realizamos las consultas. Bueno, para empezar vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un procedimiento que se va a llamar consultar. Y calconexion para abrir el objeto record set, calconexion para cerrarlo. Ok. Voy a crear la consulta y digo, sql es igual cl nombre apellido. Esto lo estoy tomando de la hoja de empleados. Nombre, apellido y la fecha de nacimiento. Coma. Aquí me detengo un momento, es para decir lo siguiente. Voy a crear o agregar la función para poder realizar la consulta, es decir, el cálculo de la fecha de nacimiento respecto a la fecha actual. Para ello, hago lo siguiente. DateDif. Abro y cierro. Luego, coloco comillas simples. Como voy a buscar es la edad, entonces voy a colocar el siguiente formato. El cual representa el año. Ok. Que es lo que estamos consultando. Voy a separar con coma para especificar el campo de donde se va a hacer el cálculo o la diferencia. En este caso voy a abrir y cerrar con corchete. Como voy a especificar un campo de la hoja y coloco fecha de nacimiento. Listo esto, voy a hacer entonces. Voy a colocar la coma para colocar la fecha actual. Es decir, now, abro y cierro con paréntesis. Al terminar, entonces lo que voy a colocarle un alias para que me represente la edad de dicha, de dicho cálculo. Entonces hago es as edad. ¿De dónde lo vamos a sacar? From empleados. Ok. Como ya tenemos lista la consulta, ahora tenemos que colocar una condición para que si hay registro, entonces que haga algo. En este caso voy a hacer lo siguiente. If rs.record.com es mayor a cero, entonces en if. Pero antes voy a abrir rs.open.sql. Si hay registro, entonces que haga lo siguiente. Width.hoja1. Y cierro. Esto es para que se encierre en un bloque, de modo que pueda usar todas las propiedades de dicha hoja. Pero necesito también ahora los encabezados, que serían entonces los títulos encabezados de los campos que estoy consultando. Para ello voy a emplear un bucle para que me recorra cada uno de esos campos y me lo imprima en la hoja. Entonces para ello hago lo siguiente. For in. Es igual a cero. To rs.fill.com. Menos uno. Next in. Y dentro de este bucle voy a hacer que se imprima a partir de la fila uno, de la fila cinco, perdón, columna uno, más in. Que sería de acuerdo al recorrido. Entonces, rs.fill.i.name. Ok. Después del recorrido del bucle que va a imprimir los encabezados, voy a colocar en la fila seis, columna uno, el resultado de la consulta. Record set, rs. Voy a minimizar. Hoja de reporte. Y voy a insertar un objeto acti-x. Botón derecho en el mouse, formato de control, propiedades, no mover, ni cambiar tamaño con celda, y que tampoco se imprima. Le doy a aceptar. Propiedades. Y en su propiedad Caption, le voy a decir, consultar. No, mejor así. Consultar. Botón derecho en el mouse. Ver código. Y dentro del evento CLIN, voy a invocar lo siguiente. Voy a llamar a la conexión, para que se conecte. Y también que se desconecte. Ahora voy a llamar el procedimiento, para consultar. En este caso, voy a invocar primero el módulo, procedimientos. Luego consultar. Ok. Vamos a acomodarlo aquí. Me vengo para acá. Permítame un momentico. Ahora voy a dar con F8. Aquí se conecta. Y ahora llama a la consulta. Se colocan los encabezados. Aquí hay un error. Vamos a corregirlo. Copy from record set. Ahora sí. Voy a pararlo. A ver. Otra vez. F8. Se abre el objeto record set. Se imprime los encabezados. Y ahora sí, va a mandar la consulta. Cerro el objeto record set. Y se desconecta. Y se desconecta. Listo. Voy a ampliar aquí. Y como pueden apreciar, ya se muestra la edad de las personas. En este caso, de los campos de los datos registrados en la hoja de empleados. Como pueden ver, aquí está la fecha de nacimiento. Y en la consulta, de acuerdo a la función, lo que estamos haciendo es mostrar la edad de las personas. Si yo quiero ver, por ejemplo, los meses. Yo puedo ir al procedimiento. Y en este formato, en este campo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es cambiar el año por el mes. Vamos a ponerle el mes. Para que me muestren los meses. Anteriormente, edad, que me mostraba los años. Ahora quiero que se muestre lo que es el mes. Le doy al botón consultar. Y como pueden apreciar, ya se muestran los meses. Si yo quiero los días, voy nuevamente a mi consulta. Y le pongo la D, que representa los días. Consultar. Y aquí pueden ver los días que han transcurrido. De acuerdo a la diferencia entre la fecha de nacimiento respecto a la fecha actual. Una vez más, me voy para la consulta. Y coloco nuevamente. Que sea el año. Regreso. Y consulto otra vez. Bueno, espero entonces que este ejemplo. Les sirva para que puedan usarlo. Ya que es más práctico colocar la fecha de nacimiento. Y de acuerdo a la consulta SQL que se haga. Ustedes puedan saber o calcular la edad de las personas. En este caso, de los campos, de los registros que tengan. Y que no lo hagan registrando la edad. Porque es obvio que con el pasar del tiempo. Las personas no van a tener la misma edad. Por lo tanto, es recomendable que se haga el registro de la fecha de nacimiento. Y en función a una consulta. Ustedes puedan ver la fecha. De acuerdo a la fecha actual. La edad actualizada. Es decir, la edad actual. De acuerdo a la fecha. En función a la fecha de nacimiento. Ok. Bueno, espero que este ejemplo les pueda servir. Cualquier cosa. Estoy a la orden. Y nada. Seguir practicando. Que eso es lo que queremos. Como siempre, mi respeto para todos. Saludos.